¿Qué pasa con Río Ceballos? Un poquito más de crecida, pero lo importante ahora es que estamos tratando de limpiar para que el agua si llega a venir pase y no tenga toda la basura que tiene que tener para que entorpezca un poco la corriente del agua. El intendente de Villa Allende trabajó durante toda la noche para ayudar a los más damnificados. Agradeció la buena predisposición del gobernador Juan Schiaretti y reconoció que el presidente Mauricio Macri lo llamó por teléfono ante esta situación. Estamos desde anoche, pero no, eso no tiene nada que ver, estamos para eso. Lo importante es que podemos solucionar los problemas. Como podemos ver, ya están los bomberos de Villa Allende, la policía. Hay gente de empresas que han prestado máquinas. Así que estamos trabajando bien, confiados. Y bueno, queremos brindarle a la gente, decirle que estén tranquilos, que estamos trabajando, de que cualquier alerta les vamos a avisar. ¿Desde el gobierno nacional se han comunicado con usted en esta situación? Sí, sí, claro, y el gobierno provincial también. El gobernador Schiaretti ha estado permanentemente llamándonos. ¿Desde el gobierno nacional quién se ha comunicado con usted? Bueno, se comunicó Frigerio, el mismo presidente Mauricio Macri me ha llamado. Y bueno, se han puesto a disposición también, así que estamos trabajando en conjunto todo para sacar del problema Villa Allende. Y bueno, vamos a ver.